de la ODIM PACHELY También les contamos que un duro golpe a la banda PACHELY propinó a la policía metropolitana con la captura de alias Pocho, cabecilla de esta organización delincuencial. Según las autoridades, con la captura de este cabecilla se prevé que esta estructura criminal sufrirá una atomización. El procedimiento para la captura de Francisco Emilio Mazo, cabecilla de la ODIM PACHELY, se realizó en el Peñol y es una de las más importantes realizadas a estructuras criminales del área metropolitana. Se encontraba en el cartel de los delincuentes más buscados de Bello. Captura de los últimos cabecillas que tenía la banda PACHELY, la ODIM PACHELY, lo cual nos permite determinar, de acuerdo a la recolección de información, al trabajo importantísimo desarrollado en inteligencia y investigación criminal por nuestro grupo GAULA. Con la captura de Pocho, último cabecilla de esta organización, aseguran las autoridades que la banda se podría desarticular. Sabemos de que se presentará una atomización de las mismas, por lo cual, para la parte de investigación criminal, de la recolección de información, de inteligencia y el trabajo que desarrollarán nuestros cuadrantes de cada uno de los sectores, se nos facilitará la ejecutoria. Ya nos concentraremos específicamente en estos combos que eran los que generaban toda la articulación y les generaban las acciones. En tres años se han capturado 118 integrantes de los PACHELY, lo que hace presumir su desaparición y por eso la mira ahora estará puesta en los chatas.